La reforma sirve para unir, para establecer conexiones y sirve también para salvar obstáculos. Y en el plan Siberi 2020 hay por una parte una voluntad de querer unir, unir toda la de alguna de las formas, la cultura pedagógica que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. No hace ruptura, sino que toda innovación sea, de alguna forma, teniendo en cuenta la zona de desarrollo próximo, teniendo en cuenta un poco la terminología de Vygotsky, que tengamos en cuenta lo que hemos ido desarrollando con anterioridad, porque tenemos ya una cultura pedagógica y unos elementos positivos a nivel de comunidad educativa, que las tenemos asumidas y no queremos romper con ellas, sino que queremos avanzar a partir de ellas. En todo el tema del bilingüismo, de las tecnologías, en el tema de la diversidad, etc. Hay, más allá de la diferencia que puede ver las redes educativas, tenemos una cultura pedagógica compartida que no queremos dejar de lado. Ese sería un elemento importante y sería uno de los pilares del puente. Pero al mismo tiempo, mirando hacia adelante, tenemos también las referencias del marco educativo, educativo de las líneas estratégicas del marco europeo de la educación y formación 2020, al que se ha hecho mención anteriormente, tenemos también muy en cuenta en nuestro planteamiento toda la fundamentación de la educación realizada en la UNESCO allá en el año 72 por Edgar Ford, Aprender a Ser, pero sobre todo nos ha influido mucho el documento de la Escuela Guarda, un tesoro dirigido por Jacques Delors sobre los cuatro pilares de la educación, como veréis. Y en este momento también hay otro informe que también vemos, más general quizás, pero que también vemos que nos identificamos con él. Y está el programa de gobierno, evidentemente, el programa de gobierno 2012-2016. Son de una de las formas pilares que tenemos en cuenta a la hora de desarrollar este plan. Como fundamentación, se puede extender mucho sobre este tema, pero de una de las formas, los retos educativos que nos planteamos es, por una parte, desarrollar una persona en su integridad, personas completas. Planteamiento humanista de la educación, veremos después cómo se desarrolla esta idea de la persona completa a través de las competencias básicas. Y por otra parte, pues, hay también un modelo de sociedad, quisiéramos que fuera también humanista, que tuviera en cuenta toda la dimensión ética, la dimensión de diversidad, de equidad, que ha planteado anteriormente Begoña Garamendi, hacia la excelencia, como decía ella, todos esos elementos. Pero nos encontramos ante una sociedad que puede tener diferentes interpretaciones y los desideratum de esta sociedad y los modelos de sociedad son diferentes. Pero es innegable que nos encontramos ante una sociedad de la incertidumbre, donde las cosas no están seguras y donde un planteamiento académico de la educación deja de tener demasiado sentido, porque los contenidos conceptuales, los contenidos declarativos se modifican, pasan, y tendríamos que tener en cuenta otros elementos que de alguna forma que preparen para la vida y que preparen para la vida en todas las dimensiones, personales, sociales, académicas y laborales. En ese sentido, el reto educativo y de alguna forma engarzo con lo que es la competencia digital, que colabora en este proceso de una forma muy impregnante, es que queremos tener en cuenta, sí, la sociedad de la información, el acceso a la información en este momento es impresionante. Toda la galaxia de la escritura, todo aquello pasó, estamos en otros tiempos, en otra época. La sociedad de la información tenemos acceso, tenemos facilidad, pero está claro que no basta. Que a nivel educativo el reto es pasar de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento, son temas ya muy recurrentes y muy hablados, a una sociedad del aprendizaje, donde la competencia digital va a tener que tener un rol, consideramos importante, pero no excluyente. Tiene que ser un rol compartido con otra serie de medios que de alguna forma explicitaremos. Entonces, esto es importante, es decir, que la competencia digital sea un medio para la realización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de todos los procesos, del pensamiento comprensivo, del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, de la convivencia con los demás, del aprendizaje cooperativo, de la autorregulación, del emprendizaje, en todos los elementos que esté presente, pero no de forma excluyente, la competencia digital. Pero ni siquiera eso nos basta. En los planteamientos educativos actuales, sí es necesario dar el paso de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento y del aprendizaje para que nuestros alumnos, futuros adultos, estén preparados para la vida y puedan ir formándose a lo largo de la vida de forma autónoma, muy importante, pero esto no basta. El reto educativo actual es que vayamos también de la sociedad del conocimiento y del aprendizaje a la sociedad competente en la que las personas, nuestros alumnos, cuando termina la educación básica, sean capaces de utilizar estos recursos de forma integrada para la resolución de problemas. Y esta es una palabra que ha salido aquí con bastante frecuencia, conversiones de resolución de problemas, resolución de problemas relacionados con la competencia digital, pero también resolución de problemas relacionados con todas las dimensiones de la vida a nivel personal, a nivel social, a nivel académico, a nivel laboral, que es un concepto tal como ha explicado anteriormente yo, si en un momento es mucho más amplio de lo que es la interpretación de la resolución de problemas que aparece en el planteamiento de DICO. Y todo esto, para hacer todo esto, para llevar a estos alumnos, que de alguna forma usen los recursos de forma integrada, de forma a la transferencia de estos contenidos de forma integrada para la resolución de los problemas personales, sociales, académicos y laborales, precisamos de la educación basada en competencias. Y cuando hablamos de competencias, y es simple, el concepto lo tengamos claro, y aquí he recogido, hay muchas definiciones, pero por ser un poco formal, he recogido la definición que plantea la OCDE de SECO, que está en la base de PISA, de lo que entiende por una competencia. Y dice, una competencia es más que conocimientos y destrezas, involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales, incluyendo destrezas, actitudes, en un contexto en particular. Entonces, el tema de la movilización de los recursos será un tema clave dentro de lo que es el planteamiento de las competencias, que va más allá del aprendizaje de la sociedad del conocimiento, el uso de esos conocimientos de forma integrada para la resolución de problemas, en una situación problemática. Y el tema de la situación-problema va a ser un elemento clave que va a convertirse en eje estructurante de lo que es un diseño curricular, más allá del eje de los contenidos declarativos, conceptuales, que ha sido hasta el momento el planteamiento más académico, logocéntrico, que es imperante en la educación. Y hablamos de competencias y hablamos, por otra parte, de competencias básicas. Y las competencias básicas ya lo que definen es el sentido de la educación básica y también el sentido de la educación para la vida, es la adquisición de las competencias básicas, dicho de otra forma, y está aquí la definición, aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Es decir, son competencias básicas aquellas que consideramos necesarias e imprescindibles para estar preparados para la vida. Bien, a nivel conceptual es fácil de entender, lo más difícil es después, y cuáles son esas competencias básicas. Y ahí viene la propuesta europea de las ocho competencias básicas, como ha venido muy bien también la propuesta europea del DICOM, de decirnos, son estas cinco áreas y estas 21 competencias básicas, o de estas 21 competencias las que conforman en la competencia digital. Pero siempre son propuestas que tenemos que hacer la lectura desde una perspectiva crítica, porque somos personas mayores y la cuestión de fondo tenemos que siempre tener que tener una interpretación crítica y cuáles son esas competencias básicas que son necesarias para la vida. O estas competencias digitales, estas cinco áreas, estas 21 competencias, son estas, o hay que dar una de las formas de movilizarlas, entenderlas, interpretarlas. Bien, nuestro ejercicio va a ir un poquito en ese sentido. Los retos que se están planteando en Europa, y era uno de los pilares del planteamiento de Siberry, uno de los pilares era el marco para la cooperación europea en el ámbito de la educación y formación 2020. Y hay cuatro retos o cuatro objetivos estratégicos, y uno de ellos es cómo garantizar que todas las personas puedan adquirir las competencias clave, lo llaman así, competencias clave, competencias básicas o clave, haciendo efectivas las competencias transversales y las disciplinarias. Este es un reto para 2020. Es decir, que lo que nosotros vamos a presentar aquí, con respecto de Siberry 2020, no es algo que lo consideremos definitivo y cerrado. No tenemos la varita mágica para dar la respuesta a este reto europeo para el 2020. Segundo objetivo estratégico, cómo garantizar una docencia de alta calidad. Esta es la clave. En toda innovación, en toda mejora, habrá evaluación del alumnado, sacaremos fotos maravillosas de la realidad, pero sabemos que la modificación, el cambio va a venir en la medida que mejoremos la calidad del profesorado. En ese sentido, cómo garantizar la docencia de alta calidad va a ser un reto para Siberry y para Europa y para la educación en general. Tercero, cómo promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa atendiendo a la diversidad. Planteamiento humanista de la educación, que nos felicitamos que desde Europa también hagan un planteamiento humanista de equidad, un planteamiento que respeta la diversidad, con el cual también nos identificamos. Y cuarto objetivo estratégico, cómo fomentar la adquisición de las competencias clave transversales y decía Anuska que la competencia digital es una competencia transversal, es una competencia transversal, claramente. Cómo fomentar la adquisición de las competencias clave transversales como la competencia digital, la capacidad para aprender a aprender, el sentido, el iniciativo, el carácter emprendedor, conciencia cultural. Es decir, que lo que vamos a presentar se enmarca dentro de este reto europeo y también nos situamos también en nuestra propuesta como un reto, no como una respuesta definitiva y cerrada, sino como un reto abierto que tenemos que construir entre todos. Juntamente, evidentemente, con otros países que llevan una avanzada con respecto a estos temas y que nos sirven también de referencia. La cuestión de fondo que planteamos en esta presentación es cómo establecer la conexión de forma operativa y práctica entre las competencias básicas transversales, entre ellas, vamos a definir cuáles son, pero cómo establecer la conexión. No todo lo que sea compartimento, estanco, no nos gusta. Vemos que las cosas están muy interrelacionadas y veréis que todas las competencias transversales en la acción se congregan y se necesitan las unas a las otras. ¿Cómo hacer y establecer la conexión entre las transversales y las disciplinares? Es otro de los retos. Veremos que hay planteamientos que a nivel de logro se hace la referencia de las ocho, siete competencias básicas, pero dentro de ellas veremos que la mayoría de los países, y nosotros también en el Ciberi diferenciamos, aquellas que consideramos transversales y aquellas que son más disciplinares. Y por otra parte, cómo realizar la conexión entre las disciplinares, integradas las transversales, y las áreas y materias curriculares. No resulte que el discurso de las competencias básicas lo planteemos a nivel de las ideas, a nivel de papel, y después no sepamos cómo trasladar ese discurso de las competencias básicas a la ULA, y para ello precisamos hablar de áreas y precisamos, como veremos después, hablar de unidades didácticas para ver cómo se integra todo esto en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en concreto, y es el tema de estas jornadas, cómo establecer la conexión entre la competencia digital y las restantes competencias básicas, tanto transversales como específicas disciplinares. Hay una voluntad, un deseo, una preocupación para que en educación no se conformen capillas. Es decir, un poco la imagen de una catedral gótica o románica donde se van a lo largo del tiempo a esa catedral románica se le añaden elementos góticos o elementos del Renacimiento o elementos del barroco o neoclásicos. Es decir, que esta catedral tenga un sentido y una coherencia en su totalidad. Las capillas no nos son suficientes. Está bien, como recuerdo histórico, pero hacer un planteamiento integrado y coherente de todas las competencias básicas, integrando, evidentemente, la competencia digital. Y esto, de alguna de las formas, está planteado ya a nivel de decreto y hay un artículo 12 del decreto donde se dice que a nivel de decreto, a nivel de promulgación, el alumnado que concluya la educación básica ha de alcanzar el nivel de competencia digital y mediática que garantice el nivel de plena alfabetización o capacitación funcional. Y por otra parte, lo que sí ya definimos a nivel de decreto es que para lograr esta alfabetización multimediática es preciso que los recursos digitales impregnen todas y cada una de las áreas y materias con el objetivo de que se incorporen de forma normalizada a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esto, de alguna de las formas, lo vamos a exponer a continuación cómo tenemos el planteamiento, la idea de hacer la impregnación de todas las competencias básicas, incluyendo, evidentemente, la competencia digital en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Paso a la segunda parte. ¿Cuál es el planteamiento de la competencia digital en el marco educativo del plan de SIGARRE? Tenemos esta primera imagen que no se verá mucho desde lejos, pero de alguna de las formas lo que se trata de decir a través de esta imagen es que, por una parte, hablamos de competencias básicas. Las competencias básicas son las que dan sentido a toda la educación básica. No diferenciamos, como se hace en la LOE y en la ONCE, por una parte, los objetivos educativos, se habla de los objetivos educativos para toda la educación, después objetivos educativos para la educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, se definen, y por otra parte, de forma paralela, se dicen, y estas son las competencias básicas, hay un planteamiento bicéfalo donde no se ve con claridad cuál es el perfil de salida del alumnado. En el planteamiento de SIGARRE sí se hace un planteamiento claro de que el perfil de salida del alumnado está en función del logro de las competencias básicas. Y dentro de las competencias básicas diferenciamos, tal como se hace en la mayoría de los países y tal como lo realiza el propio DESECO, que está en la base de PISA, se diferencian claramente competencias de base transversales y competencias de base específicas o disciplinares. Las transversales son aquellas competencias que no tienen un contenido propio ni pueden ser evaluadas en sí mismas, sino que de alguna forma son competencias que sirven para todas las situaciones de la vida, personales, sociales, académicas, laborales, y que de alguna forma tienen sentido y se adquieren en la medida que se integran en situaciones concretas relacionadas con la vida, pero en el caso de la escuela, en situaciones concretas relacionadas con las competencias básicas disciplinares y las áreas y materias disciplinares. Es decir, que la única forma de conseguir las competencias básicas transversales que aquí decimos, basándonos en lo que es la propuesta de la UNESCO, del informe de Lors, que ha hablado de los cuatro pilares, pero si analizamos un poco más en el fondo, en el interior, de lo que propone DESECO o lo que propone TUNIN o proponen el planteamiento de Quebec y lo que se plantea en Siberry, yo al menos haciendo el cruce de las propuestas veo grandes similitudes. En el planteamiento de Siberry nos basamos en nuestra propuesta, en lo que dice de Lors en ese informe de la educación guarda un tesoro, y planteamos estas cuatro o cinco competencias básicas, transversales, que es la competencia para aprender, aprender y a pensar, la competencia para convivir, la competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor, la competencia para aprender a ser, y añadimos una quinta competencia, que es la competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital. La idea es que estas competencias básicas transversales, sola y exclusivamente, pueden ser trabajadas, desarrolladas y evaluadas a través de las competencias básicas disciplinares, de las diferentes áreas, de la competencia en comunicación lingüística y literaria, de la competencia matemática, de la competencia científica, de la competencia tecnológica, de la competencia social y cívica, de la competencia artística, y hemos añadido una competencia que no está presente en la propuesta europea, que es la competencia motriz, porque pensamos que también la competencia motriz es una competencia básica, es decir, una competencia necesaria e imprescindible para la vida. Es decir, hemos hecho una lectura un poco crítica y hemos organizado estas competencias, ocho competencias básicas, diferenciando transversales y disciplinares y añadiendo una competencia que sería la competencia motriz. Pero la idea importante es que a través del profesor de matemáticas, a través de las ciencias sociales, a través de las artes, es a través de ellas que se han de incluir todos los procedimientos relativos para aprender a pensar, para aprender a comunicar, evidentemente, aprender a comunicar a nivel verbal, no verbal y también la comunicación digital, aprender a hacer, hablar de competencias y hablar de emprendizajes es lo mismo, aprender a vivir juntos y aprender a ser a través de los procesos de autorregulación. Esta es un poco la idea del planteamiento general de Siberry y es la conexión que queremos establecer entre las competencias básicas transversales y disciplinares. Este es un reto importante a nivel europeo y en Siberry hacemos una propuesta de cómo se puede realizar esta conexión de las competencias transversales y las disciplinares. Segunda idea, conexión entre las competencias básicas transversales. Cojáis, aparece una estrella, una estrella que tiene en cada uno de los vértices, cada una de las puntas de las estrellas, es de un color diferente, pero de alguna forma en el centro, todos esos colores se difuminan y se unen, dando a entender que sí, a nivel de trabajo sistematizado, es importante diferenciar las competencias básicas transversales, son distintas, pero al mismo tiempo, a nivel educativo práctico, es importante sobre todo relacionarlas. En la acción, estas competencias, en cualquier acción, estas competencias están presentes. en cualquier acción, para actuar de una forma competente, hay que saber pensar bien, sin búsqueda de información, sin una capacidad de competencia, de comprensión, de competencia comprensión, de comprensión, crítica, creativa, etcétera. No se puede actuar bien, para actuar bien, hay que saber comunicar, se trabaja en grupo, hay que comunicar, todos los procedimientos de comunicación son necesarios para la acción, para actuar bien, hay que saber convivir, el tema de la empatía, el tema de la asertividad, el trabajo de un grupo, todo el trabajo de las actitudes éticas, van a ser importantes, la resolución de problemas, van a ser importantes para trabajar bien, y para actuar. Hay que saber emprender, evidentemente, y hay que autorregular la propia acción, es decir, que cojamos cualquier extremo, cualquiera de ellos, podríamos coger como eje cualquiera de ellos, y podríamos hacer ese juego. A nivel de competencias, en el planteamiento de competencias, el eje, el eje de todas estas competencias básicas transversales, es la competencia de aprender, hacer y emprender, porque por definición decíamos, que una persona competente, es la que sabe utilizar los recursos, es decir, los conocimientos declarativos, procedimentales, actitudinales, de forma integrada para la resolución de problemas, tiene que estar lleno, tiene que tener sentido, en la medida que se asocie, con todas las restantes competencias básicas transversales. A nivel educativo, se podría hacer otro planteamiento, estoy pensando en nuestro contexto, de las escuelas, que le dan gran importancia, al planteamiento cooperativo, y se podría coger como eje, el aprender a convivir, perfecto, pero en ese caso, sería importante que se aprendiera a convivir, para aprender a convivir, se tuviera en cuenta, que para convivir bien, hace falta pensar bien, para convivir bien, hace falta comunicar bien, para convivir hace falta tener emprendizaje, para convivir hay que autorregular la propia acción, es decir, que todos los elementos están interrelacionados. Y aparecen todos esos elementos interrelacionados, y aparece, por otra parte, la competencia comunicativa, como una competencia transversal, de transversales, todas ellas son transversales, pero al mismo tiempo, el planteamiento que hacemos es, el aprender a comunicar, es de alguna forma, todas son especiales, pero de alguna forma, la comunicación, es una transversal de transversales, en el sentido, de que la recepción de la información, se realiza a través de procesos de comunicación, verbal, no verbal, digital, los procesos cognitivos, de desarrollo, del aprendizaje, se realizan a través de procesos comunicativos, están presentes, verbal, no verbal, y digital, y después, la emisión de estos resultados, se realiza también a través de los procesos, de comunicación, verbal, no verbal, digital, es decir, que de alguna de las formas, colorea, camiza, todos los procesos de enseñanza, aprendizaje, y en ese sentido, se convierte, estratégicamente, en elemento clave, pero el elemento clave, no ha aislado, el elemento clave, en la comunicación, en la medida, que esa comunicación, esté llena, del pensamiento, del aprender a aprender, del aprender a convivir, del aprender a ser uno mismo, del aprender a hacer y a emprender, ese sería, de alguna de las formas, el planteamiento que tenemos, en este BR 2020. La competencia digital, forma parte de la competencia comunicativa, está claro que la competencia digital, como veremos después, tiene su propia identidad, y tiene sus propias características, tiene su propia identidad, su propia personalidad, y sus propias características, pero de alguna de las formas, la hemos incluido, por el sentido que le damos a esta comunicación, dentro de la competencia comunicativa, que la definimos, como utilizar, de forma complementaria, la comunicación verbal, la no verbal, y la digital, de forma complementaria, es decir, no de forma aislada, no de forma de capilla, sino de forma complementaria, la comunicación verbal, no verbal, los multimedia, etcétera, tendrán una gran importancia, y la verbal también va a tener importancia, a nivel de comunicación, de forma eficaz, adecuada, a las situaciones personales, sociales, académicas, y laborales, de preparación, de alguna de la forma, en todas las dimensiones, del desarrollo de la persona, nos importarán solamente las académicas, o las laborales, nos importan también, para estar preparados para la vida, las situaciones de orden personal, y las situaciones de orden social, y aparecen ahí los componentes, que de alguna forma se desarrollan, en el planteamiento de Siberry, de una forma más completa, en comunicar de forma oral y escrita, con fluididad, autonomía, creatividad e eficacia, comprender y utilizar, con fluididad, autonomía, creatividad e eficacia, la información en diferentes códigos no verbales, y usar de forma creativa, crítica y eficaz, y segura, las tecnologías de la información y comunicación, para el aprendizaje, el ocio, la inclusión, y la participación en la sociedad. Yendo ya, directamente, ya a lo que es la competencia digital, sí, es una competencia transversal, la conexión de las competencias transversales, y las específicas, es importante, las competencias transversales, están relacionadas, es una de las competencias transversales, pertenece a la competencia comunicativa, pero tiene su propia personalidad, y su propia identidad, y hay que darle también, su lugar propio, y de forma sistematizada, trabajar el desarrollo de la competencia digital. Y aparecen aquí, se pueden ordenar, sin duda alguna, este esquema de ordenación, de las cinco áreas, de la competencia, de la propuesta de DICOM, que consideramos, desde el planteamiento de Ciberry, una propuesta interesantísima, por una parte, porque, de alguna forma, nos da las líneas, para trabajar la competencia digital, y, además, nos da, desarrolla, en 21 competencias, estas cinco áreas, pero, es un punto, de apoyo importantísimo, que nos ayuda, a hacer un planteamiento, de la competencia, de la competencia digital, y que, de alguna de las formas, crea, crea, y esto es importante, establece, y crea, sintonía, cantidad de lugares, en la propia LONCE, se ha aceptado, este planteamiento de DICOM, en Ciberry, se acepta, y se toma como punto de apoyo, el planteamiento de DICOM, esto nos ayuda, también, a trabajar en grupo, a ver experiencias, de otros países, a enriquecernos mutuamente, en nuestras propias experiencias, entonces, bienvenida, la propuesta de DICOM, y, se puede organizar, de formas distintas, aquí hay una forma, de organización, discutible, yo la veo, el tema, de la comunicación, como un elemento, complementario, transversal, muy difícil, de diferenciar, de lo que son, las competencias, de la información, y de la creación, de contenidos, y lo mismo, con respecto al tema, de la seguridad, lo veo, de una forma transversal, a todo el trabajo, a todas las diferentes categorías, de información, y creación de contenidos, y todo ello, desembocado, a la resolución de problemas, a la resolución de problemas, en los dos sentidos, una resolución de problemas, propiamente, relacionados, con la competencia digital, y la resolución de problemas, que es, de alguna forma, la definición de la competencia, la resolución de problemas, o competencia, es lo mismo, una persona competente, resuelve problemas, utilizando diferentes recursos, de forma complementaria, hace la transferencia, de esos contenidos, movilizando, los diferentes recursos, que dispone, esto es la resolución de problemas, en ese sentido, a la resolución de problemas, en el sentido, más restringido, relacionado con problemas, estrictamente relacionados, con la competencia digital, o la utilización, de la competencia digital, para la resolución, de problemas, en el sentido, más amplio, de todos los problemas, relacionados, con las dimensiones, personales, sociales, académicas, y laborales. No tengo tiempo, para desarrollar, pero, de alguna forma, sería interesante ver, como, tanto el planteamiento, de DICOM, como el planteamiento, de SIBERRI, por una parte, hay una complementaridad, entre ambos planteamientos, pero esto, lo veremos, quizás, mejor, a través, de las ejemplificaciones, que va a presentar, en el estudio de la conferencia. ¡Gracias!